En su calidad de dirigente del Frente Social por la Soberanía Popular de Zacatecas, José Santos respaldó a los cuatro diputados locales que presentaron una controversia constitucional en el caso del pago del impuesto sobre la renta, que ahora tienen que realizar los trabajadores del gobierno del Estado. La controversia constitucional formulada por cuatro legisladores locales es digna de todo respaldo porque, además de los fundamentos legales en que se basa, tiene el objetivo de hacer justicia ante el abusivo y corrupto proceder del gobierno del Estado, que está afectando a decenas de miles de trabajadores que ni siquiera se han dado cuenta de que están siendo víctimas del robo más descarado. Cuando hablamos de decenas de miles de trabajadores no exageramos, ya que los decretos sucesivos del gobierno federal, incluso del de Peña Nieto, para subsidiar, por así decirlo, el pago del impuesto sobre la renta y que está vigente hasta diciembre de 2014, beneficia a los trabajadores de la UAS, del IES, Derechos Humanos, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, de los Servicios de Salud, del ISEA, de CONALEP, de todos los institutos tecnológicos, de CECITES, de la UTS, de Universidades Politécnicas y del COBAES, entre otros. Es decir, el gobierno del Estado no está cometiendo este atraco solo contra sus trabajadores o los de los municipios y organismos paraestatales, como según cree el dirigente del Sub-Cemob. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.